Los jugadores del Real Madrid asisten al acto de celebración de la Copa del Rey. Numerosos seguidores y medios de comunicación esperaban en la sede de la Comunidad de Madrid para recibir al equipo blanco. Pero sin duda los dos jugadores más esperados por los reporteros eran Iker Casillas y Cristiano Ronaldo. Y es que estas imágenes en las que Sara Carbonero e Irina Saig no se dirigían la palabra en el Open Master de Tenis han hecho que salten los rumores de mal rollito entre las novias de los futbolistas. ¿Es cierto que Cristiano aún no le ha perdonado aquellas polémicas declaraciones en las que la Carbonero le llamaba individualista? ¿Qué rivalidad puede existir entre la guapa modelo y la comunicadora deportiva? La reportera intenta obtener en varias ocasiones alguna declaración del capitán y de CR7, pero no consigue ni siquiera que la miren. Cristiano, parece ser que estamos también enfadados un poco con Irina. Es cierto que Irina tiene malos rollos con Sara. Dique, Dique, parece que no saluda ni a Cristiano, es que Sara no quiere Irina. Mira Cristiano, simplemente queríamos ver si había mal los rollos entre Irina y Sara. Que se las vieron un poco distancia. Parece que de momento tendremos que esperar para saber cómo acaba este pique de las divas del fútbol.